Hola, hola, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos, bienvenidos a otro día radiante, increíblemente lindo, cielo, diáfano, sol que está por sorprendernos, increíblemente lindo, el panorama que se presenta este jueves 7 de marzo, como siempre, bienvenidos a todos y querida de nuestra cortina, de que nos acompañe a la próxima, el programa muy bueno. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes también por esperarnos como cada semana. A ver, si coincidimos en el diagnóstico, nuestra hermosa provincia tiene un alto índice de ruralidad, mucho espacio rural, mucha actividad rural, siempre decimos a veces los urbanos con cierta comodidad que el futuro pasa por ahí, que el capital, nuestro mayor capital o patrimonio está en la naturaleza, están las actividades agrícolas, y el capital humano y los que viven en la chacra, ¿cómo viven? ¿con qué sueños, con qué posibilidades, con qué esperanzas, con qué proyectos? Bueno, el programa de hoy se trata de eso, vamos a tener a una persona que está muy comprometida con esa causa, los invito a que la conozcan. María Cristina Bandera egresó de una escuela de la familia agrícola en San Pedro en 1995 y hace un año se convirtió en la presidenta de la Unión de Escuelas de la Familia Agrícola. Estudiar mejor en la chacra, eliminar las desigualdades, promover el arraigo, promover el buen vivir, algunos de los desafíos diarios que asume en Misiones, la provincia con mayor cantidad de escuelas agrícolas de todo el país. Muchas gracias por haber venido, bienvenida. María, María Cristina, ¿cómo te llaman? Cristina. Cristina. Habíamos hablado de la ruralidad en la presentación del programa, de la importancia de las escuelas de la familia agrícola. Yo creo que no todos los misioneros saben todavía de qué se trata, qué es una escuela de la familia agrícola. Primero contanos vos cómo fuiste a la escuela y después cómo te involucraste en esto de conducirlas. Bueno, yo desde que era muy chica iba en una escuela. Yo soy del kilómetro 48 sobre la ruta 14 en San Pedro. Antes de Cruce Caballero queda ubicada esa escuela. Bueno, al terminar o cuando estaba por terminar la escuela primaria, en San Pedro mi familia no tenía la posibilidad que yo me pueda trasladar hasta el pueblo de San Pedro para seguir mis estudios secundarios. Entonces salió la oportunidad de estudiar en la EFA, ¿no? A través de excompañeros de la misma escuela que ya estaban haciendo la EFA al segundo año porque yo soy de la cuarta promoción de la EFA San Pedro y fue la oportunidad para mí. O sea, si la EFA no hubiera existido, yo no hubiera estudiado. Eso es una realidad. En mi época así, en la colonia donde yo vivía, por eso de la promoción mía solamente yo seguía estudiando. ¿Y a tus padres también les interesó la idea de que estudiaras? Sí, a ellos les interesaba la idea, pero no les daba la parte económica. Entonces cuando yo entro en la EFA daban la posibilidad de uno estudiar y cambiar por productos de la chacra, pagar las cuotas. Creo que pagué muy pocas veces. Hablando con el rector Díaz Espeche, que bueno, ahora hace poco que hemos cambiado al rector porque él viene de rector de un instituto de la UNEFAM. Me dio la posibilidad de igual, aunque no pudiera pagar la cuota, sino que pudiera pagar con productos. Entonces tuve la oportunidad así de seguir estudiando y mis viejos obviamente me llevaban. Encima cuando llovía no había colectivos. ¿Estaba lejos? Sí, sí, porque tenés seis o siete kilómetros de tierra y no entran colectivos. O sea, llovía y ya no había colectivo, tenías que salir caminando a las cosas. ¿Y te habituaste a eso de unos días en la escuela y unos días en tu casa? Era la posibilidad porque yo ya que quedaba en mi familia era la mayor y tenía que trabajar sí o sí. Mi papá es inválido de una mano, tiene una parálisis de nacimiento. Entonces él siempre trabajó como autónomo, o sea, obrero así en el mundo, en obrajes y todo eso. Después dejó eso y vino a la chacra, pero no podía trabajar en lo que era la chacra. Entonces yo llevaba todo lo que era la parte del trabajo más grueso desde que tenía, yo creo, cinco años yo ya trabajaba. O sea, yo no recuerdo una época en mi vida que no trabajé. ¿Haciendo qué? De todo, en la chacra se carpe, se labra la tierra, el trabajo que por ejemplo hacen los hombres en otros lugares con arados, con bueyes, bueno, eso lo hacía yo. El otro día en este encuentro de jóvenes que tuvimos en San Vicente se recordaba mi rector, ¿se acuerda usted cuando lo íbamos a hacer la visita de la escuela a la casa? Y que me encontraban ahí arando con los bueyes, que era más trabajo para hombres, pero como en mi caso no había hombres, lo hacía yo. O sea, vos estudiabas unos días en la escuela y después a casa a trabajar. A trabajar, sí, sí, porque aparte después plantábamos tabaco, hierba y todas esas cosas y bueno, los trabajos todos de lo que es la cosecha de la hierba en la misma chacra, lo hacía yo con mis hermanitos y eso. Y bueno, tuve la mala suerte de cuando terminaba quinto año, justo en ese año, fallece mi hermana menor que yo, ahogada en la misma chacra. ¿Ahogada? Sí. ¿Qué pasó? Sí, todo un tema. Ella tenía epilepsia. Los remedios para epilepsia en San Pedro no había, ¿sí? Entonces, o si había eran muy caros, la posibilidad de comprar era imposible. Entonces, eso hacía que había veces, cuando conseguíamos o vendíamos animales para comprar el remedio, la epilepsia es una enfermedad que se trata, no tiene cura. Justo ella se va a buscar agua, porque era lejos de mi casa para buscar agua y le agarra justo ahí, es como un ataque así, y se cae en el agua y bueno, se ahoga. Nosotros corrimos, cuando nos dimos cuenta que no venía, nos fuimos y ya, y no la podemos salvar. Eso era a una semana de mi recepción en la EFA. En la EFA. Y ahí, bueno. Bueno, y una vida con muchas luchas cercanas en la familia, en la sociedad. ¿Crees que después de tantos años ya y con cargos incluso de responsabilidad, crees que la ciudad entiende la vida de la chacra? Porque viste que es casi como muy frecuente oír a los urbanos hablar como, oh, qué lindo, la chacra, como la vida ideal, natural. ¿Crees que hay comprensión de lo que se vive y lo que cuesta realmente? Yo creo que hace un, nosotros de las escuelas EFA en la provincia ya estamos por cumplir 30 años y todavía no nos conocen. O sea, mucha gente en la provincia de Misiones no nos conoce, no saben qué somos EFA. Hay gente que me pregunta, ¿qué son las EFAs? Porque cuando hacemos algún congreso, algún evento, salís en los diarios, entonces te preguntan qué es lo que son las EFAs. La gente urbana no tiene realmente la conciencia de lo que es ser pequeño productor, ¿no? La gente tiene una idea de una chacra ideal, donde se puede vivir bien, donde tienes todos los servicios, donde no te falta nada. Pero quizás no tiene esa idea del pequeño productor ese que en los últimos años ha cambiado la historia en las chacras, ¿no? Porque la mayoría tiene luz, en muchos lugares hay agua. Entonces ha mejorado la condición de vida. Pero cuando yo fui pequeño productor eso no había. Entonces las cosas que uno vive totalmente aislado del mundo y cuando salís a la sociedad o a los pueblos te tratan de minimizar lo que uno es. Yo sufrí mucha discriminación, por ejemplo, yo salí de San Pedro y fui a vivir en El Dorado y yo lo sentí. O sea, es mi historia de vida por haber nacido en San Pedro y crecido ahí. La gente me llama brasilera, por ejemplo. O te discriminaba por no tener conocimiento. Quizás ellos no sabían que uno tiene conocimiento de computadoras y todas esas cosas. Bueno, pero ya te discriminan por el hecho de que sos de la chacra. Bueno, hay una expresión todavía corriente que se usa tristemente bastante, que es bien chacra. ¿No? Como si se tratara, digamos, de... como si se estuviera en inferioridad de condiciones, digamos. Exacto, sí, sí. Bueno, la idea de la CEFA es quebrar todo esto y darle las mismas oportunidades a unos y a otros. Yo creo que sí. Y de hecho hemos demostrado que los alumnos de EFA podemos ser médicos, ingenieros y podemos estar en nivel de condiciones de la misma manera de aquel que nació y creció en el medio urbano. En la práctica, para quien ahora está conociendo la CEFA, justamente a través de este programa, ¿cómo es? ¿Cómo es el reparto de estudio y trabajo en casa? En la chacra es así. Vos, si estudiás a la mañana, los que son chicos de las escuelas primarias, estudiás a la mañana, a la tarde tenés que ir a la chacra a colaborar en lo que la familia emprende. Nosotros, el pequeño productor, cultiva mucho lo que es hierba, té, tabaco, en esta zona de emisiones y eso. El alumno está en sus 15 días en la casa, va a trabajar todos los días con los padres, o sea, con lo que es el sostén de la familia. Y los 15 días que están en la escuela, los contenidos son similares a cualquier escuela. Exactamente. Aparte, una de las condiciones también que tenemos como alumno es tener nuestra propia huerta en la casa y bueno, ahí con los condimentos que sea orgánica, que se trabaje sin productos químicos y todas esas cosas. Y tenemos también un seguimiento desde la escuela, de los profesores, porque también eso no se valora mucho. El trabajo del docente, del equipo de la EFA, que visita a las familias en las casas y que tiene conocimiento de cómo es la familia, en qué trabaja el alumno y si el alumno pone en práctica también lo que aprende en la escuela. Eso te iba a decir, ¿para qué los va a ver? ¿Para qué va el profesor a la casa? Para eso, para conocer a la familia, para ver si el alumno implementa lo que aprende en la escuela en su propia chaga, en su propia huerta. Porque lo que aprende tiene que ver, digamos, no solamente con contenidos entonces educativos, sino con cómo tratar o cómo producir, cómo plantar, cómo tratar la tierra. Exactamente. Aparte, en la EFA, un alumno aprende a inseminar animales y al cuidado de los animales vacunos, porcinos y de todo. Estamos recién inmiscuyéndonos en el maravilloso mundo de la CESFA. Ella nos va a ayudar a que todo sea más simple y cercano para nosotros, tan urbanos y también tan egoístas muchas veces. Yo seguimos con ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!